Este hotel se encuentra a menos de 100 metros del Paseo Marítimo de Benícevich. Ofrece vistas al Océano Pacífico y habitaciones bien equipadas. El Hotel Irving está situado cerca del Paseo Marítimo de Benícevich, de rutas para bicicleta y de zonas de patinaje, a menos de 2 kilómetros de Santa Mónica y Marina del Rey, y a solo unos minutos de restaurantes, museos, galerías de arte y tiendas. No se permite fumar en todo el Hotel Irving. El establecimiento alberga el Haig, un salón al aire libre situado en la azotea con vistas a Benícevich y al Océano Pacífico. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.